Somos un tributo a la cocina ecuatoriana, lleno de ambiente, arte, buena música y recetas que elevan nuestra gastronomía a nuevas alturas. Te contamos todo aquí, en nuestra mesa extraordinaria con Wiki y Yad. Somos más que ser un restaurante, es un proyecto donde hay 42 personas que creen en llevar la comida ecuatoriana a nivel mundial. Siempre queremos dar una experiencia cultural. En el restaurante se ve reflejada a través de la comida, pero también en nuestros murales, en las diferentes exposiciones que tenemos dentro del restaurante con artistas locales y también en la música. Nosotros trabajamos con pequeños y medianos productores, no trabajamos con grandes, no porque no queramos, sino porque simplemente queremos darle más oportunidades a esos pequeños proveedores que quizás no tienen una voz y un espacio para poder vender sus productos. Hoy hicimos el guajo, su base es de maracuyán. Es un guajo curado con limón y sal y de ahí tiene babaco, mango y ají pico. Algo que me concentra en muchos de mis platos es que tenga muchas texturas y diferentes perfiles de sabor. Tenemos los dumplings de cuy. Los dumplings de cuy son uno de los platos más vendidos aquí en el restaurante. En su base tiene cuy cocinado con especies. Una de las especies principales es el Zixpingo. Por último tenemos el chocopoc. Tiene en su base un cake líquido de chocolate con chocolate al 70% que nosotros producimos. ¿A quién somos con Hacienda Victoria? Todos nuestros cocteles tienen un tipo de licor ecuatoriano. Bueno, hoy hicimos el Mishki ahumado, que es mi coctel favorito. Es un coctel a base de Mishki reposado, que es a base del agave. De ahí tiene un syrup de jengibre y lo ahumamos con palo santo. De que en realidad yo ya no tomo agua. Cuando me dicen Chael, quiero agua, ya saben que es Whipik, porque así no funciona. Es súper refrescante y la calidad del agua, la burbuja, así que no le pide favor a ninguna agua con gas a nivel mundial.